Bueno amigos, hoy el presidente Bernardo Arevalo se dirigió al Congreso de la República esta mañana, el lunes, para presentar una iniciativa de ley facultado por la Constitución que permite que se presenten iniciativas de ley para poder reformar ciertos artículos. Y hoy pues es con respecto a lo del Ministerio Público, se quiere modificar uno de los artículos para que permita la remoción y la rendición de cuentas del actual fiscal Consuelo Porras, y pues ya fue presentada al Congreso, esto es presentado al grupo de jefes de bloque, y luego pues ellos tendrán que agendarlo, amigos, para luego ser discutido en las siguientes sesiones, o lo podrían hacer también como urgencia nacional. Y pues van a haber diputados que van a estar a favor o en contra, pero pues ahora está en el Congreso de la República el que se pueda remover a la fiscal o no, y muchos van a decir, pero por qué no la saca el presidente a la fuerza, y amigos, es que hay que hacerlo conforme a la ley. Y estamos en una democracia, amigos, y así como pues tampoco se podía votar la elección del presidente, pues tampoco se puede sacar a un fiscal a la fuerza, amigos, eso no, no, no se puede, y por eso se presenta la iniciativa de ley. Bueno, miren qué alegre está la plaza a esta hora, que hoy definitivamente no se pudo conocer la iniciativa de ley, porque pues, aunque yo creo que hoy estuvieron los jefes de bloque ahí en el Congreso, todavía hay bastante gente acá, en el Palacio, me imagino que es la gente que pues asesora al presidente y están viendo la ley. Mañana es la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se va a reunir con el presidente y pues van a hablar de temas de migración, y aunque el presidente dice que los temas de migración no tienen nada que ver con la iniciativa, pero pues yo me imagino que es un paso contra lo que se considera la lucha contra la corrupción que ha estado afectando pues a Guatemala fuertemente. Bueno, amigos, esas son noticias, eso no es un análisis, esas son noticias de lo que está pasando el día de hoy. Ahora, basado en esas noticias y viendo la cantidad del futuro de Guatemala, todos los jóvenes que ustedes ven acá, amigos, yo pienso que esto sí es un análisis, yo pienso que debería de ser incluido en el currículum escolar, todos los niveles, clases de gobierno y política, amigos. Para que cuando la gente crezca sepa por qué hay que participar en las elecciones y por qué y cómo funciona el presupuesto y cómo funciona el congreso, yo creo que eso sería muy útil, amigos, para nuestra democracia. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí en la sexta avenida, amigos. Pues no sé si el desfile que está ocurriendo ahora tiene algo que ver con lo que pasó hoy o es algo independiente. Vamos a averiguarlo. Veo acá un desfile lúdico, amigos, muy alegre. Bueno, como ustedes vengan conmigo, ustedes también van a ver el desfile. Los vamos a acompañar. Estamos en la sexta avenida. Hoy es lunes. Hoy es el desfile. Bueno, es un grupo que yo creo que ya sé, sabía el nombre, pero no lo recuerdo ahora. Creo que los había visto anteriormente por acá. Muy alegre. Muy alegre. Vamos a hacer. y así está la sexta hoy es día laboral amigos este grupo va a seguir trayendo alegría acá a la sexta avenida igual la sexta siempre está muy alegre amigos vamos a caminarla bueno con respecto a la visita del secretario de estado estoy seguro que aparte de discutir temas de migración amigos porque pues es lo que se va a discutir la migración me imagino que alguna propuesta deben de traer también para inversión que sería lo principal invertir en el país para que acá hayan fábricas y se pueda generar el empleo acá en Guatemala amigos bueno y lo que pasa es que al final de cuentas ellos no son los interesados en ofrecernos a nosotros fábricas pero pues acá se les podría hacer la propuesta de que por ejemplo allá por Izabal se podrían instalar fábricas ensambladoras de productos que no tienen que ser muy sofisticados porque pues todavía nos falta el capital humano amigos para productos muy sofisticados pero cosas como refrigeradores, estufas aire acondicionado ese tipo de cosas yo creo que deberíamos de ver cómo traemos ese tipo de fábricas a lugares como Puerto Barrios amigos bueno amigos entonces nosotros también tendríamos que ofrecer nuestros servicios amigos miren si así como yo hago con ustedes que les ando ofreciendo servicios de cuando vengan a Guatemala algo me gano amigos así miren así hay que ofrecer el servicio entonces por ejemplo fábricas allá en Izabal y por qué porque ahí está el puerto amigos y pues rápido se pueden subir al barco y llevar los productos a Estados Unidos que por ejemplo cuando vienen de China creo que hacen 35 40 días en el barco entonces miren sería inclusive más barato el producto y la mano de obra por ejemplo el mismo precio que al que hay en China entonces ya acá habría empleo amigos miren la economía de Estados Unidos va a ser muy difícil que tome la manufactura nuevamente y que regresen las fábricas a Estados Unidos yo creo que eso va a ser muy difícil y eso se debe a que si regresa la manufactura a Estados Unidos eso incrementaría el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos o sea amigos la 17 calle miren zona 1 que bonita se ve bueno amigos y como viene Anthony Blinken mañana le vamos a preguntar a unos guatemaltecos que piensan de la inversión en Guatemala hola amigos como están con quien tengo el gusto Marlo Marlo y aquí Manuel y con quien Telma Telma muchas gracias no les molesta que les haga unas preguntas para YouTube claro no vaya que piensan ustedes de pedirle a los señores de Estados Unidos que nos ayuden con más trabajo en Guatemala claro creen que es una buena idea en el país invertir verdad fábricas fábricas traer más call center o sea que es mejor que traigan empleo a que nos regalen unos millones de dólares que nos los vamos a comer bien rápido o se los van a robar que también ha sucedido amigos verdad que si bueno entonces la cercanía de Guatemala con Estados Unidos yo creo que es muy buena verdad siempre ha sido buena si porque hay que saber utilizar bien la ayuda que nos proporciona que no sea solamente en el principio hay que proporcionar la ayuda de empleo verdad porque México está tomando buena ventaja de eso verdad muchos años al día nosotros no precisamente por eso mucha fábrica en México y yo creo que nosotros estando tan cerca de Estados Unidos nosotros tenemos materia prima de petróleo pero aquí no tenemos el proceso para elaborar la gasolina claro necesitaríamos una refinería verdad debería de ser para ver el beneficio del producto verdad así mero muy bien así es que más inversión en Guatemala verdad la ayuda está bien está bien que nos ayuden ahí por ejemplo con carreteras ese dinero pero las fábricas que van a traer beneficios de empleo serían mejor verdad y ya la gente ya se capacita verdad pues queridos amigos chapines mil gracias un saludo para todos en cualquier parte del mundo y gracias a ustedes nos seguimos viendo gracias bueno amigos ahí la opinión de unos compatriotas guatemaltecos que dicen que si es importante pues un tipo de ayuda pero más importante la inversión que nos traigan empleo amigos y hay que pedirlo no hay que tener vergüenza si si nosotros lo que necesitamos es empleo amigos y ellos lo que necesitan son trabajadores y productos amigos o sea que ahí no hay pierde bueno así es que dejen su comentario mañana vamos a ver a qué hora viene el señor Anthony Blinken pues imagínense no creo que a mí me dejen acceso porque pues hay que estar acreditado como prensa amigos y pues ya ven yo soy creador de contenido bueno amigos porque miren mucha gente por ejemplo yo he visto que hay gente que dice bueno por qué no nos traen a nosotros ensambladoras así como bueno le llevan a México a Tesla y otro un montón de compañías fabricantes de automóviles bueno recuerden que México también pues país bendito querido México lindo México y ojalá que les esté yendo muy bien porque si a nuestros vecinos les va bien pues a todos nos va bien amigos pues México estando muy cerca de Estados Unidos pues ya eso ya es ganancia bueno pero también México miren al ser un país más grande tiene muchas universidades amigos entonces ofrece un capital humano pues más especializado entonces por ejemplo una fábrica una ensambladora de vehículos en Guatemala yo creo que no es posible porque pues falta el capital humano amigos pero refrigeradores aire acondicionado televisores microondas todas esas cosas si se pueden hacer amigos bueno y a todo esto amigos también recuérdense que también no solo tendría que ser el presidente el que busque el desarrollo del país amigos también tendrían que ser nuestros diputados bueno ellos también tendrían que buscar oportunidades con otros países para que vengan y se instalen en Guatemala pero fíjense que eso por alguna razón nunca sucede acá en Guatemala los diputados se la pasan defendiéndose y entonces a veces uno se pregunta bueno y pues qué representación del pueblo como que no hay mucha ayuda para el pueblo que los eligió amigos así es que ustedes por ejemplo que tienen sus diputados deberían de preguntarles bueno y cuándo viene la ayuda pues cuándo se van a poner a trabajar para nosotros un abrazo desde Guatemala amigos si les gustó el video suscríbanse compartanlo soy Luis nos vemos en el próximo y si le gustan los idiomas me pueden visitar a Spanish English Luis Chapin y ahí vamos a estar trabajando inglés francés y español suscríbanse gracias gracias